Pero venga para acá. Pero ya le dije que no puede esperar a Oscar Martín. Le digo más. Si se entera que la gente de seguridad lo dejó pasar, se va a armar un gran lío acá. Señora, ¿qué piensa? ¿Que soy leproso? ¿Qué llaba? ¿Qué haces? Yo no sé si es leproso, pero lo que sí le digo es que es un atrevido, así que mándese y muda. Señora, soy Rolando Martín. Vaya rosa que yo atiendo al caballero. ¿Caballero? Sí, que esto es que tumba y que tumba. La chica no es que me derrumba. ¿Qué haces, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué necesitas? Bueno, primeramente felicitarte por el casamiento. La verdad que, bueno, ¿qué pasó? ¿Te uniste con esa? Sí, muchas gracias. Pero bueno, ¿te llegó la panerita? ¡Ah, sí, divina! La panerita esa y la podés usar en el baño, o calito, florecita silvestre, o en la panadería. ¡Ah! Porque podés ir con la panera, en la panadería y agarrar la factura que vos querés. Claro, muchas gracias, es lindísima. ¡Oh, sos lindísima, Marta! ¡Oh, sos lindísima! Está más rica que la canción. Gracias.